La liberación espiritual Alcanzar la liberación espiritual Cierra tus ojos y verás con claridad Deja de luchar y de resistir y oirás la verdad Permanece en silencio y tu corazón cantará No anheles contacto a ninguno Y encontrarás la unión con el todo y con todos Permanece en quietud y la marea te aquietará y te cobijará dentro del universo Relájate y no necesitarás de ninguna fuerza Practica la paciencia y sé paciente en todo momento, circunstancia y lugar Y alcanzarás todas las cosas en el momento justo, correcto y perfecto Sé manso y humilde de corazón y permanecerás íntegro por toda la eternidad Cuando te preguntes qué dirección tomar Recuerda que el camino está debajo de tus pies Y que podrás visualizarlo cuando comiences a caminar Recuerda que la felicidad es el camino y no es el destino Por lo tanto, vive a diario en los pequeños detalles Disfruta y ama a todas las formas de vida que constituyen tu entorno Incluyendo las plantas, los animales y tus semejantes Sean o no familiares Practica la paciencia Y libérate de las cargas emocionales innecesarias Como la preocupación, la culpa, la comparación, la duda, la expectativa Y la necesidad de ganar o tener razón Mantén siempre tu estado de paz Aprovechando cada instante de tu vida En manifestar el bien con mansedumbre y humildad de corazón Recuerda que el modo de ver al mundo Colabora a dar forma a dicho mundo Y que tu manera de manifestarte en él Condiciona al resto de las manifestaciones en él Fluye espontáneamente con tu naturaleza interna Que está constituida por el amor La sabiduría y la fe del Creador Y sigue la tendencia natural de la misma De amar y servir a tu entorno A tus semejantes y a todas las formas de vida Conéctate y establece una comunión con tu vehículo físico de manifestación Utiliza la respiración para serenar tu mente Y sintonizar tu ser divino interno Con tu vehículo físico de manifestación Vive con una mente serena Y adquiere discernimiento para trascender toda elección errónea Y todo deseo innecesario basado en el egoísmo La luz divina interna existente en tu propia esencia Disipará toda duda, mentira, ilusión, engaño, oscuridad y falso sentido de la desolación Trayendo a tu vida esperanza, fortaleza, valor e inspiración Finalmente Junto al incremento de la luz Que va adquiriendo fortaleza y claridad Y a medida que es irradiada a través del amor en la conciencia y la acción Los propósitos se visualizarán con claridad Y el individuo en estado de aprendizaje y evolución Se convertirá en un faro que le recordará a sus semejantes La disponibilidad de la ayuda divina a todos y cada uno de los seres humanos y formas de vida de la creación Te amo Allí en donde estés Te amo Padre Por sobre todas las cosas Amén La luz divina La luz divina La luz divina ¡Gracias! ¡Gracias!